Y ahora, Dani, te voy a explicar una cosa. Las vacunas nos protegen de muchas enfermedades, algunas muy graves. Gracias a las vacunas, algunas enfermedades ya no existen. Por eso se las tiene que poner todo el mundo. Pues cuando vamos al parque, hay un papá que no quiere ponerle vacunas a sus hijos. ¿Qué? Me parece muy mal, pero que muy mal, fatal. Es que dice que las vacunas son malas. Eso es una mentira grande como una casa. No, como un castillo. No, espera. Como un rascacielos de 100 pisos. Papá, tenemos que decirle a ese señor que vacune a sus hijos. Si no, pueden ponerse malitos. Exacto. Y no solo ellos. También pueden contagiar a otros niños que no están vacunados. ¿Como mi primo, que aún es pequeñito? Sí, pero además hay niños que no pueden ponerse vacunas porque están enfermos o débiles. Y es nuestro deber estar protegidos para no contagiarles ninguna enfermedad. Entendido. Todo el mundo tiene que vacunarse. No. Entonces, yo creo que mi primo, que no tiene que vacunarse.